En medio del crecimiento de la pandemia de coronavirus, este fin de semana, el Partido de Gobierno Frente Sandinista celebró en Managua y otros departamentos encuentros partidarios en torno a la Revolución de 1979. Militantes sandinistas y miembros de la juventud sandinista colocaron flores y sembraron árboles en el barrio Bataola para conmemorar a fallecidos durante la insurrección contra la dictadura somocista. Mientras tanto, el subregistro de COVID-19 en las cifras del Ministerio de Salud busca bajar el índice de letalidad de la pandemia en Nicaragua, aseguran epidemiólogos. Aunque el MinSA presenta un descenso en el número de contagios y fallecidos por coronavirus, cada semana en los hospitales muere más de un centenar de personas por causa del COVID-19, confirmaron a Confidencial, médicos y otros miembros del personal sanitario del país. Este lunes, durante su llamada habitual a medios oficialistas, la vicepresidenta Rosario Murillo brindó información sobre las epidemias en el país, pero omitió las cifras de coronavirus. El dengue mata, tenemos que trabajarlo. Neumonía, 108% más de fallecidos que en el mismo periodo del año pasado, 15% menos de casos. Y malaria, 278 casos esta semana, 1% menos que la semana anterior, acumulado de 14.892 casos. El presidente Daniel Ortega envió con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional la modificación de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, de manera que pueda usar más de 11 millones de dólares para atender la emergencia de la pandemia de coronavirus. La iniciativa remitida por Ortega indica que con ese monto se comprarán medicamentos, insumos y equipos médicos, aunque no se especifica cuáles ni la manera en que serán administrados. En la solicitud, el mandatario admite, además, que necesita apoyo financiero internacional para atender la emergencia, aunque la política oficial consiste en minimizar el avance del virus, presentando cifras muy por debajo de las denunciadas por la ciudadanía y el Observatorio Ciudadano, que lleva el registro de casos sospechosos. Reina Hernández Mairena, alcaldesa liberal de Huivilí, municipio de Ginotega, enfrenta una orden de captura por desobediencia o desacato a la autoridad y fue inhibida de su cargo por el Poder Judicial controlado por el régimen Ortega Murillo. La alcaldesa del Partido Liberal Constitucionalista asegura que se trata de una venganza política del actual gobierno sandinista y que el proceso es ilegal. A Hernández se le acusa de no haber pagado prestaciones a extrabajadores de la comuna, pero ella alega que no le correspondía dicha función y que el gobierno central embargó las transferencias de dinero a su municipio. Hernández declaró al Medio Onda local que desde que inició su mandato en 2017 no la han dejado gobernar y denunció la muerte de un fiscal del PLC y tres funcionarios opositores que trabajaban con ella. La UNAB propone una moratoria del pago de los servicios básicos para que la ciudadanía pueda destinar recursos a la compra de comida y medicinas en medio del exponencial avance del coronavirus en el país. La unidad nacional envió una carta respaldada con más de 3.000 firmas a la Organización de Estados Americanos, al Banco Centroamericano de Integración Económica, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Sistema de Integración Centroamericana y la Unión Europea. Trabajadores y radiooyentes de Radio La Costeñísima rindieron este lunes un homenaje a su director, Sergio León, fallecido este domingo 14 de junio, tras dos semanas de hospitalización a causa de síntomas de coronavirus que agravaron sus enfermedades crónicas. El periodista y sociólogo originario de Bluefields había recibido una denuncia por injurias y calumnias originada en personas vinculadas al régimen Ortega Murillo. A través de su medio de comunicación, informó sobre las protestas de la rebelión de abril de 2018, así como de la violenta represión desatada por el gobierno de Daniel Ortega en contra de ciudadanos desarmados en el Caribe. Nuestro colega Juan Carlos Bou visitó el municipio Muelle de los Bueyes en la región autónoma del Caribe Sur, en que las autoridades decretaron una cuarentena voluntaria para proteger a la población del coronavirus. Conozca cómo luce y cómo funciona esa ciudad en el reportaje que puede ver en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica.